a su nombre gloria pero hermanos no se como estar aquí en este valle de Elbraim en Huancayo y en Lima y en muchos lugares hermanos hay pastores y predicadores hasta hay misiones que enseñan y dicen que Dios solamente quiere el corazón pero esa es una herejía, eso es una falsedad algunos dicen que a Dios no le importa como te vistes a Dios no le importa como caminas por encima Dios quiere solamente el corazón, eso es falso a este tipo de hombres les digo que son criminales de la verdad estos hombres son criminales del Evangelio les digo a veces que son instrumentos de Satanás, del Diablo porque esta enseñanza no viene de la Biblia esta enseñanza viene del mismo infierno a su nombre gloria, a su nombre gloria dale palma al que vive para siempre ven hermanos, vamos a comprobar con la palabra hay montones de hombres que dicen Dios solamente quiere el corazón montones de pastores, evangelistas, maestros entre comillas teólogos algunos no todos pero mayoría dicen hermanos que Dios solamente quiere el corazón y por eso hoy el cristiano camina como le da la gana se viste como le da la gana anda como le da la gana y así piensa en llegar al cielo aquí la Biblia dice que el Dios de paz os santifique completo piensa, reflexiona y medita completo que es no dice la Biblia vas a cambiar de cintura para arriba no dice la Biblia de cintura para abajo completo no dice adentro nomás, no dice encima nomás dice completo y dice alma cuerpo cuerpo y espíritu a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria amén o amén otro versículo otro capítulo en el libro de Mateo capítulo 23 el verso 25 26 27 allá Jesús le dice a los fariseos Jesús le dice fariseos hipócritas ciegos dice porque la veis el plato y el vaso por encima primero lava lo de adentro para que también lo de afuera está hablando de los dos cambios el maestro de los maestros Jesús está hablando de dos cambios Ucumanta y Javamanta a su nombre gloria a su nombre gloria amén en el libro primero de Pedro capítulo 1 y el versículo 14 y 15 Jesús dice de esta manera mejor dicho el apóstol Pedro dice dice que hay que vivir como hijos obedientes amén hermanos ya no hermanos en los deseos carnales mundanos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia el 15 dice si no como aquel que nos ha llamado es santo vosotros también sed santo y dice en toda vuestra manera y vivir a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria amén y Pablo dice en romanos no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios que cambia el evangelio tiene que cambiar completo a su nombre gloria a su nombre gloria hay que cambiar hermanos desde la punta del cabello hasta la palma de los pies así cambiado por dentro por fuera vamos a entrar al cielo rápidamente la hora gana a Dios le importa como se viste un cristiano libro de hermanos éxodo capítulo 28 a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria Cristo Cristo amén no amén hermanos capítulo 28 el verso 1 hacia adelante vamos a leer la palabra del Señor dice harás llegar delante de ti a Arón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes a Arón a Nabat a Biu y a Sar y a Timar a hijos hijos de Arón el 2 dice escucha el 2 le harás vestiduras sagradas sagradas a Arón tu hermano para honra y hermosura a su nombre gloria a su nombre gloria amén si no si no puedes encontrar ahí nomás cierra la Biblia ya yo voy estoy leyendo rápido vamos a la hora no está ganando a su nombre gloria a su nombre gloria mire hermanos a Dios no importa como el cristiano se viste vamos un ejemplo un ejemplo y otro ejemplo te voy a poner en el libro de Génesis vamos a encontrar en el capítulo 3 versículo 21 dice allá hermanos cuando Adán Eva había pecado habían comido la fruta prohibida dice que ambos estaban calatos amén o no amén y hermanos estaban desnudos y allá si a Dios no le importa la vistimenta porque Dios hizo la vistimenta allá el primer confesionista de vistimenta es Dios amén o no amén y como dicen algunos falsos barbastores y engañadores dicen que a Dios no le importa como te vistes allá en Génesis Dios hizo primero él mismo hizo unas túnicas y les vestió él mismo les metió a Adán a Eva y una túnica como es de aquí desde el cuello hasta el tobillo utilizaban en ese tiempo a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria y aquí Dios le dice al profeta Moisés a Moisés Dios le habla le dice Moisés vas a llamar a tu hermano Aarón y a tus cuatro sobrinos a Nabate y a Sar y Temar y a Dios para que sean mis sacerdotes y lo vas a vestir con ropas sagradas que sagradas santas decentes amén o no amén te das cuenta para honra y hermosura a su nombre gloria ahora si entramos claro ya más entendido hay bastante versículos pero si doy hablando de la vistimenta desde Génesis hasta Apocalipsis no va no va no nos va a ganar el tiempo pero escúchame papá mamá entonces a Dios le importa cómo el cristiano se viste dice con nuestra manera de vestir tú y yo te hay que honrar a Dios honrar a Dios no solamente es alabando honrar a Dios no solamente es cantando glorificando honrar a Dios es también con nuestra manera de vestir dice para honra y hermosura pero hoy hermano mira hoy en la iglesia está más triste que el fariseo más triste que los escribas que los saduceos los fariseos habían cambiado por encima la problema era por dentro Jesús le dijo a los fariseos hipócritas ciegos hijo del diablo le decía Jesús a los fariseos pero ahora la iglesia dice que está yendo al cielo ahora dice que la iglesia está llena del Espíritu Santo pero no ha cambiado ni por dentro ni por fuera a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria te das cuenta hermanos no hemos cambiado ni por dentro ni por fuera dice hay que honrar con nuestra manera de vestir alguien dirá en el libro 1 Timoteo 2 9 dice pero pastor como entonces el cristiano debe vestirse pastor escúchame hermano escúchame una verdadera mujer cristiana uyari este mandamiento no solamente es para para ti también es para tus hijos para tus hijos donde dice pastor éxodo 29 21 dice que las vestiduras también de tus hijos tienen que ser santa a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria amén hermanos entonces escúchame papá mamá una mujer cristiana debe vestirse escúchame con una falda pero larga no hermanos una minifalda de la rodilla para arriba siendo una falda larga una chomba una camisa amén no amén amén no amén sin perlas sin aretes sin pulseras sin collares donde dice pastor está hablando 1 Timoteo 2 9 está hablando de las perlas cuáles perlas son aretes son pulseras son collares es ahí es 3 36 adelante habla de las perlas habla en el libro de Siquel capítulo 23 el verso 40 adelante a su nombre gloria a su nombre gloria amén no amén amén no amén amén no amén así se visten hermanos usted o en Huancayo nomás miraré en Huancayo hay cantidad ministerios de alabanza internacionales entre comillas carnales y mundanos hijos del diablo a su nombre gloria a su nombre gloria verdad estoy diciendo hermano no es porque hermanos muchos ministerios miro hermanos miro hasta pastores predicadores hermano a la iglesia hermano para fiesta espiritual vienen con terno vienen hermano bien cambiado luego saliendo de la fiesta espiritual se ponen ropas hermano mujeres mujeres se ponen su pantalón su licra zapatilla caminan con su short a la playa con su bikini se van a la playa a mostrar su seno el ombligo luego en la noche viene me voy con Cristo me voy con Cristo si no se arrepienta el infierno va a ir así no entran al cielo a su nombre gloria a su nombre gloria amén no amén amén no amén nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo hermano Dios no quiere que mostramos nuestro cuerpo donde dice pastor Dios no quiere que muestras nada de tu cuerpo porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios bíblicamente éxodo capítulo 20 versículo 26 allá hermano dice Dios le había dicho a los sacerdotes escucha Dios le había dicho a los sacerdotes no van a subir a mi altar por las gradas porque cuando subes por las gradas cuando era la túnica cuando subes por una grada alzas tu pie y cuando alzas alzas también hermano la túnica y se muestra toda esta parte Dios le decía no quiero que subes por las gradas porque vas a mostrar tu disnudez a mi me hace pensar eso tanto es la santidad que Dios demanda del hombre te das cuenta hermanos sino que hoy el hombre ha cambiado hay hermanos que hemos metido doctrinas humanas algunas hemos metido doctrinas hermanos del catolicismo romano del diablo de muchas falsas pero no estamos leyendo la palabra verdadera o Dios habrá cambiado antes era santo ahora estaba inmundo él es el mismo de ayer hoy y siempre por los siglos de los siglos los hombres cambiamos a veces pastores también cambiamos el mensaje pero Dios no cambia hermano él es el mismo de ayer hoy y siempre por los siglos de los siglos a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria amén no amén mira que mayoría mira con su falda su blusa ojalá que están ojalá que también están afuera así caminando o será como algunos hipócritas que miro la palabra hipócrita que dicen que chuarimaipe es que ayuya cristiano no amén no amén amén saliendo de aquí sacan la falda sacan la blusa se van a donde poniendo su buzo poniendo su mini faldita a donde se van así se van a la escuela así van al colegio así luego se van a la piscina a bañar calaputo como dice jalapuputo no a su nombre gloria luego en la tarde viene al hablando lengua profetizando dice el señor dice dice el señor que se arrepiente de su manera de vestir ese es lo que dice Dios a su nombre gloria a su nombre gloria y a su nombre gloria verdad hermanos hay bastante pena en la iglesia de Dios hombres también hermanos mira Dios prohíbe la ropa extranjera Sojonías capítulo 1 y el versículo 8 es ahí es capítulo hermanos capítulo 3 el versículo 22 Dios prohíbe la ropa de gala la ropa extranjera el varón cristiano lo correcto debe vestirse algo rápido hermanos con un pantalón de vestir y una camisa de vestir así como lo miro aquí adelante amén o amén correctamente alguien me dice un día un ministerio de alabanza me dice pastor donde dice pantalón de vestir muéstrame con la Biblia donde dice pastor que diga pantalón de vestir bolestel así que diga la Biblia pastor tan hipócritas tan ciego verdad hermano y yo le digo antes que te responde con la Biblia tú dime porque tú vienes con tu pantalón de vestir con tu camisa y tu corbata a la fiesta respóndeme tú primero porque afuera te viste de otra manera pero ahora has venido de otra manera porque ah es que pastor es una ropa más decente más presentativo el mismo le aleje a veces hipócrita tú mismo lo has dicho a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria mira aquí en un bichar hay bastantes centros educativos inicial primaria secundaria cuando tú vas matricular a tu hijo que te dicen te dan hermanos allá reglamentos del centro educativo y también te dan la relación de los enijormes y allá que te dicen pantalón y zapatillas y medias y chompa y qué te dicen zapato de vestir medias de vestir pantalón de vestir camisa de vestir qué más o saco o chompa de vestir si o no corte corte varonil corte escolar en ese centro educativo donde enseñan principios y valores van formando niños y jóvenes para el futuro mira ellos siendo católicos más ejemplos que nosotros ahora dice la iglesia tiene a cristo ahora la iglesia está lleno del espíritu santo ahora la iglesia dice hermano tiene está lleno para el cielo pero más desordenado viven como le da la gana caminan como le da la gana se visten como le da la gana date cuenta ya a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria amén o amén amén o amén yo miro hermanos verdad un día era un ferrocarril cuando estaba caminando me dice acerca un varón me dice pastor délme la fiesta del señor se va acercando pastor me ha enterado por la por la ficha por las publicaciones que estás haciendo pastor y me dice pastor yo soy el evangelista internacional tal tal no voy a hablar por respeto de su nombre y cuenta pastor para esa fiesta yo puedo venir a predicar y le miro hermanos con su pantalón y un rascadito por acá su zapatilla grande adidas su polo negro su yoque rojo para un costado hermanos yo dije este será evangelista del diablo un carnal más y un mundano más yo dije yo sería su pastor lo bajo del altar para que aprende a tener respeto a Dios pero quienes permitimos que somos pastores a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria dale palmas a Dios amén 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 cantidad miro eso hermano verdad dicen proverbios 15 13 13 si no me equivoco los ojos de Jehová están en todo lugar papá mamá así cristiano varón como estás aquí con tu camisa con tu pantalón así debes estar en la escuela en la calle en el camino de viaje a donde que vas hay que hay que honrar a Dios con otra manera de vestir a veces el cristiano hermano aquí vienen bien con camisa pantalón de vestir saliendo pone camiseta de alianza lima de la u de hermano luego su zapatilla su buzo bien pegadito su pantalón y jean rasgadito ahí así camina así se va a jugar pelota patear pelota que en la noche viene hermano Dios me ha revelado dice que Dios quiere el corazón hijo del diablo a su nombre gloria a su nombre gloria amén no amén tanto la iglesia estamos haciendo una falsedad la biblia que dice que la mayoría de los cristianos se van a perder en el rapto de la iglesia ni media parte de la iglesia de la iglesia va a volar medita reflexión eso papá mamá no hay que ser cristiano aquí en la iglesia cristiano en la calle cristiano en el trabajo cristiano a donde que vayamos amén nuestro testimonio esta manera de hablar de pensar de ser hasta nuestra manera de vestir a mí me va a saber a donde que voy hermana así sea la escuela sea el trabajo sea el mercado voy a predicar voy hermano no sé de paseo a pescar a ver con los jóvenes vamos de la iglesia así también me voy a echar mi atarraya porque una cosa he entendido que Dios está en todo lugar Dios no solamente está aquí está en todo lugar a su nombre gloria a su nombre gloria y a su nombre gloria amén espero que no pase aquí con ese de los ministerios que están acá en Huancayo si pase bastante hipocresía miro yo con su terno suben a los eventos hermanos luego bajando desde mi encuentro les miro hermanos vestidos como navajeros chicheros rockeros reggaetoneros pandilleros como ocupilleros no sé monarco traficándose como jele mire luego cuando hay fiesta espiritual hay tan conterno aleluya ya dice a su nombre gloria a su nombre gloria si verdad Espíritu Santo está en nuestra vida nos cambia Espíritu Santo cambia tu manera de hablar cambia tu manera de pensar cambia hasta el cabello tu corte todo porque entra una vergüenza un temor a Dios ese es ruto de Espíritu Santo no solamente saltar danzar yo creo en salto y danzo ahorita va a descender el Espíritu Santo pero más que eso hay que dar ruto de cambio ruto que hay Espíritu Santo ruto de santidad ruto de nuevo nacimiento a su nombre gloria a su nombre gloria amén no amén en Huancaio siempre traían un predicador llamado de Argentina Joey Ferraira cada año traían un tal pastor pero no dicen el nombre por respeto yo un día hermanos lo llamé por teléfono me hizo caso otro día de este pastor conocido fui a su a su oficina ahí hablamos porque este argentino Joey Ferraira hermano era un hombre que venía hermano vestido con su pantalón rasgadito su bolo negro su esposa vestida hermano de pantalón su uña pintada larga con un collar grande un arete grande y Huancaio venía cada rato y hermanos Fílex al pastor conversé le dije estás traiendo bendición a Huancaio maldición su nombre gloria a su nombre dale palmas al que vive para siempre amén no amén y los hermanos y la iglesia corre por correr parece borrachos no hay discernimiento no hay hermano algunos dicen allá dice Dios está hablando en el cerro allá dice Dios está hablando allá dice Dios está hablando y hermanos cualquier cosa creen toda profecía todo pastor todo ministerio todos los dones se sujetan a la palabra de Dios todos los talentos se sujetan a la palabra de Dios Dios quiere que te habla ora ayuna clama lee la Biblia aquí está la voz de Dios aquí está la palabra de Dios a su nombre y en la iglesia corrieron hermano y dijeron pastor cuando esa Argentina ha orado se ha parado un paralítico Dios le gusta pastor hay milagro de Dios y hay milagro del diablo yo no creo en cualquier milagro si un pastor viene vestido como un maricón como un afiminado como un chichero salsero hace milagro yo no lo creo Mateo 5 14 no 7 15 mejor dicho Mateo 7 15 Jesús dijo que a los falsos conoceréis por los brutos a su nombre gloria a su nombre gloria amén no amén ahora han salido hermano profetas apóstolas mujeres con pantalón cortado calvos mujeres con arete dice hacen milagros dicen señales falsos milagros en el libro de San Marcos capítulo 3 el verso 22 dice hermano que se levantarían falsos cristos falsos maestros y harían prodigios y milagros para engañar a muchos a su nombre gloria a su nombre gloria cuando dicen el señor me está hablando a mí mientras hay vida y esperanza a su nombre y como engañaría hermanos el falso profeta apocalipsis 13 13 dice que el falso profeta harían grandes milagros prodigios e engañosos aún haría descender el cielo y el cielo también la vez estoy mostrando con la biblia que hay milagros del diablo y hay milagros de Dios y como porque el pastor hace milagros es que Dios le permite que hace milagros el falso para que hermano la gente que no sirve a Dios que se burla de Dios crea en la mentira y eso es así bíblicamente según tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 10 11 para casi terminar amén no amén amén no amén gloria al Señor vamos a leer alguna tesalonicenses 2 9 10 dice enicuo cuyo avivamiento es por obra de Satanás avivamiento que es es hermano reunión de multitudes amén donde hay prodigios milagros señales alguna vez has escuchado decir cuantos queremos avivamiento en pichares pero avivamiento de Dios es el mover del Espíritu Santo pero también el falso profeta va a ser va a traer avivamiento con prodigios engañosos mentirosos falsos y dice acá que dice enicuo cuyo avivamiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos 10 y quienes van a ser engañados y con todo engaño iniquidad para que los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de verdad para ser salvo el 11 por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira por eso que con Dios no se burla sirve bien porque si no si tu juegas 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 y sigues jugando sigues jugando sigues jugando no quieres escuchar la verdad no quieres vivir la verdad no ama la sana doctrina llega el tiempo que Dios te manda una ceguera espiritual cuando te llega esta ceguera ya no hay quien te abre a su nombre gloria le dice la palabra yo no te estoy engañando a su nombre gloria a su nombre gloria Dios perdona si perdona pero también tiene su límite amén no amén amén no amén a su nombre a su nombre a su nombre amén hemos aprendido un corto de la vestimenta así que que hay que honrar a Dios que de otra manera de vestir como se diferencia un médico por su manera de vestir un doctor por su manera de vestir policía por su manera de vestir y el cristiano se diferencia hermano tú mira a un reguetonero al costado está otro dice salmista internacional reguetonero vestido como chichero hay diferencia Jesús dice en Mateo 5 14 vosotros sois la luz del mundo una luz alumna de lejos alguna vez voy viajando tú has visto hermano quizás haya aguamanga a la ciudad llegas y quieres preguntar una calle y dices allá con su maldita cristiano debe ser la zona de confianza ¿por qué? por la falda a su nombre gloria a su nombre gloria amén entonces hay que cambiar nuestra manera de vestir también hay que cambiar por dentro delante lo que hemos aprendido de una parte y por encima nuestra manera de vestir sin arete sin pulsera mujeres sin collares sin hacer pintarse el cabello amén no amén vestirse no solamente tus hijos también a veces yo miro hermano papá va a la iglesia con terno bien como hermano cristiano hasta con su camisa va de vestir pantalón de vestir a su atrás sus hijitos vestidos de ropa del diablo le siguen chiquititos como demonios el otro hijo está vestido de Pikachu el otro de Dragon Ball Z el otro de Goku el otro del maestro Roshi hasta donde llega hermano verdad a su nombre a su nombre hay que hermanos enseñar la casa que nuestros hijos también tengan respeto a Dios ahora del cristiano su casa se ha vuelto hotel el hijo cada rato trae otra amante otra amante otra amante y allá está de hotel mamá alcahueta sin vergüenza no dice nada igual que papá a su nombre a su nombre amén o quieren más fuerte quieren más fuerte amén a su nombre gloria porque ten antes ayer ya yo escucho un mensaje que les consuela demasiado pero también necesitamos palabra fuerte a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria ahora del hermano cristiano cristiano estando aquí algunos en la tienda hermano venden cerveza trago aguardiente caña cigarro y así es cristiano así es diácono pastor todavía pastora todavía copastora también ah con ese que vende hermano cuántos se borrachan partícipe del pecado a su nombre gloria a su nombre gloria amén no amén hermano ahora cristiano hermano venden todavía hermanos esas ropas del diablo todavía venden porque el diablo tiene sus modas hermano cristiano venden chimbún ese gallinero como se llama ah sabes no chores camisetas cristiano está haciendo camisetas voy a hacer para el primer grado un juego de camisetas de la U todos miramos dinero amén no amén las cosas que hay entrada no importa donde se no importa vendo trago la cosa que gano plata uno hay que hermanos serenarnos hay que orar a Dios siempre en el trabajo en el dinero en el ingreso en la casa en todo hay que primero tener respeto a Dios y hay que consagrarnos y hay que santificarnos a su nombre gloria a su nombre gloria dale palma re de la gloria sayare amén no amén hermano amén cristianos hermanos somos así no puede ser amén en la casa quien manda hoy manda el hijo no manda papá mamá si o no como manda te vas a dar cuenta sabes como manda hoy día cocinas tú tu sopa de morón el hijo no quiere comer yo quiero ese y al día siguiente dice no no voy a cocinar voy a cocinar esto a veces pueden tener su gusto pueden elegir pero otra cosa es ordenar y aceptar sus mañucerías amén no amén le mandas a la tienda no yo no voy a ir vaya tú papá mamá obediente te ha ido a la tienda hijito vas a hacer esto no primero dame celular ya hijito toma el celular por eso cuando son grandes ya nos manipulan se ha perdido el temor a Dios pastor mientras que en la casa está nuestro hijo tiene que decirle tiene que decirle a tu hijo aquí en mi casa aquí en esta casa el dueño se llama Jesucristo y aquí hay que orar hay que servir hay que respetar a Dios porque Él nos da de comer Él nos da la vida Él nos da la vida